Hola, buenas noches Hola, buenas noches Fabricio, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Gracias a Dios, bien también Qué bueno, ya, terminando Terminando, gracias a Dios, ya casi salimos Qué bien, ya hoy sí, el último día El último día ya vamos a poder descansar en este horario Ya vienen vacaciones ¿Pero usted solo da clases por la tarde o en el día también? En el día también Pero ya no son en línea, supondría yo No, son presenciales Ya me lo imaginé Ha de ser más pesado ¿Y todos los días viaja hasta su casa o se queda en San Salvador? No, yo Aquí laboro en Zulután Ah, yo pensaba de que venía a dar clases Igual aquí, al mismo lugar donde está La empresa de ellos, de inglés corporativo No, solo en línea Trabajo con inglés corporativo Ah, qué bueno, qué bueno Pero igual, o sea, está un poquito pesado Estar todo el día y después trabajar de noche Sí, es pesado Pero fíjese que ya Estando en las clases ya No sé, me gusta Ah, bueno Sí, creo que eso es lo más importante De que le guste lo que está haciendo Para poder hacerlo bien Ajá Exacto, porque a veces no le miento Uno se siente cansado Que ya casi no Pero ya cuando ve el progreso en los estudiantes O también se ve el esfuerzo que ellos hacen Por aprender un poquito Por entender Qué es una fila Qué es una celda Mire, a veces son cosas bien sencillas Rampo Selección Y se les explica Entonces, pero Ya después cuando uno ve que Ya lo van haciendo ellos solitos Ya Ajá Como que agarran Ya no lo imagino Ya se agarran Y todo Y más cuando ellos ya empiezan a preguntar Mire Y no hay una forma más rápida De hacer esto Al inicio Ajá Así es que ahí Tenemos esa costumbre De ver la manera De hacer el menor esfuerzo posible Por hacer las cosas Ajá Pero al principio me lo llevo así Y que les Para que practiquen No les enseño Hacerlo paso a paso Ajá Hacerlo paso a paso Y ya cuando veo que lo dominan Entonces sí Ahí ya Trato de De agregarles la parte Donde ellos pueden hacerlo más rápido Sí, sí Sí, es como Como debe de ser igual en todo Desde que nos enseña Por así decirlo A un niño de primer grado No le voy a dar una calculadora Va a aprender a usarla Pero no va a hacer lo mismo Que aprenda a multiplicar Y entienda cuál es el motivo del proceso Exacto Y eso les digo que Porque Bueno Cuando les enseño algo Y ya lo hacen Y me dicen Yo transformo más rápido Pero así Sí, ya Lo quieren Y le digo No, esto no es así El hecho de que usted lo haga una vez No significa que ya lo aprendió Tiene que seguirlo practicando Sí, sí Si no Se le olvida a uno Es mentira Sí, no Es como dicen Verdad Por aquí me entró Y por allá salió Sí, sí Solo es el aprendizaje del momento Y ya de ahí Lo olvidamos Y cuando nos encontramos Ya frente a una situación Que debemos de poner en práctica Lo que hemos aprendido Nos quedamos Esto no me lo enseñaron Sí pasa Ajá Así es que Bueno Bonito Bueno, sí Tengo que dar Cinco horas De Excel Desde las Seis De doce a cinco Ajá Ah, puchica Supongo Pero ahí los tiene desde Básicos Supongo Sí El curso Y de Termina avanzado Ajá De un solo curso De espacio Y nivel intermedio Y terminamos Un poquito avanzadito Qué bueno Yo lo básico Por así decirlo Fue bastante Autolidad Exacta Y ya tenía mucho conocimiento Pero donde estoy estudiando Me daban informática uno Y ahí medio Me enseñaron un poquito Y de ahí que se me contrastó Con la carrera Entonces ya tenía Un poquito de conocimiento Entonces por eso fue que Opté por ingresar Directamente aquí En este de los cursos Al avanzado Y incluso había Algunas cosas Por lo de Por decirle algo Lo de indirecto De una manera muy básica Y lo de buscar B Y buscar índice Ajá Ya los había aplicado ¿Hola? No Coincidir nunca lo había utilizado Ni concatenar Pero Tenía idea de concatenar Tenía idea Porque ya había usado concatenar De la manera Con el Con la que es La Como la I Como el 8 Ajá El signo El signo Lo de concatenación Ajá Ese sí ya lo había aplicado Igual que cuando uno Aplica asterisco O el signo de dólar Para fijar Una celda Un número Una fila Lo que sea Todas esas aplicaciones También las aprendí Y siento yo que Ya son parte de las Que van en intermedio Avanzado ¿Ya? Sí Esa No Esa de Las referencias relativas Y absolutas Va desde básico Va desde básico Sí En básico se enseña eso Se explica esa parte Ah pues no me Ah pues no me enseñaron bien El básico Cuando estudié Ay no Pero Porque yo lo aprendí Ese lo aprendí a hacer Por lo mismo ¿Verdad? Buscando de una manera más fácil Porque decía yo Puchica Estar escribiendo Cada vez que O sea para subrayar Decía ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y me puse a buscar Y vi de que En lo mismo de Microsoft En la página de Microsoft Le explica muchas cosas a uno Incluso estaba viendo Hace poco descargué Que estaba un El Un documento Bastante grande Que es para lo de Visual Basic Que es como decían Página Ya lo empecé medio a leer Pero igual Ahorita solo voy por las Especificaciones Pero sí Hay bastantes cosas Que ya están ahí Que uno A veces solo Por lo mismo ¿Verdad? Irselo rápido No le gusta Sí Como le dijo Solo lo queremos hacer una vez Y ya No queremos cansarnos Agotarnos Y así no aprendemos Es mentira Es mentira Y con esto De la De Visual Basic Para aplicaciones Aquí solo se da Bueno Una base Hacer una idea De cómo puede Trabajarlo Ya si nosotros Queremos Mejorar más Esa parte Con este poquito Que se está dando En estas clases Poquito Porque bueno Aquí se Se hace un breve recorrido Por la aplicación Cómo crear un formulario Cómo eliminarlo Luego cómo crear botones Ahora vamos a crear ya Botones De Guardar Eliminar Buscar Actualizar Entonces es una base Que nosotros vamos a tener Y así si queremos Mejorarlo Ir a buscar Ser como dice usted Autodidacto Ir a buscar cursos Videos Sobre Visual Basic Cómo se Cómo se va desarrollando La programación Cómo podemos Estructurarla Entonces Pero eso también Con la práctica No es así De la noche a la mañana Que yo ya lo voy a dominar Y que se me van a quedar Aquí todos los códigos Es mentira Tenemos que Ir despacio Poco a poco Porque este Esta rama Es bastante amplia Lo de Lo de Podificar Incluso yo una vez No es difícil Mal Yo una vez Hace como Un año o dos Utilicé Visual Basic Para hacer Un listado Que cuando uno Escribía En una fila Automáticamente Guardara la fecha Y hora En la que se hizo Ese registro De información Y que me hiciera De que donde yo Ponía el clip Se subrayara En horizontal Y en vertical De un color En específico Igual lo hice Con Visual Basic Las dos cosas Y Si me pregunta Yo ya no me acuerdo De la programación Que usé Simplemente fue que En el momento La necesitaba Me puse a buscar La información La copié La digité En el programa Y ya me quedó Funcionando Le funcionó Y ya quedó Y ya quedó Ajá Yo se le entregué La tarea Así bien feliz Que lo haya hecho Yo bien personal Ajá Le costó Encontrar los códigos Y todo Pero lo logró Sí Sí Entonces sí Esos códigos Nos ayudan bastante Y así nosotros Vamos viendo La aplicación Y tratar de Seguirlos realizando Y ya cuando nosotros Necesitemos Vamos a tener Una idea No nos vamos a acordar Así al 100% Todo tal cual Punto y coma Entonces vamos a ir A investigar Y aprender Un poco más De esa herramienta De eso De buscar De llevar Como registro De bitácora Como dice usted Que cuando usted Lo ingresaba Él le ponía La fecha Y hora del registro Ahí es llevar Aparte del control De ingreso El control De los productos O de lo que se manejaba También llevaba Un control Un historial Día, fecha Y hora Y va a ir Algo así como Una bitácora Incluida Sí Sí justamente Yo lo hice para Era un No me acuerdo De qué me trataba El programa Pero era para Un registro De como lotes De productos Algo así Para algo así Lo hice Era El señor Nos pidió un ejemplo Y yo me puse A ver de qué manera Lo hacía Un poco más complicado Porque Sí, sí Se empiezan Con cositas básicas Facilitas Y de repente La tarea Y uno se queda Ya esto ¿Cómo se hace? No, hubiera Que a mí esa vez Bueno, varias veces Me pasó Que me daba cólera Con el señor Que me daba clases En ese entonces Porque Yo le sacaba cosas Por así decir Como más avanzadas Con tal de sobresalir Por así decirlo Y el señor Lo que hacía Era ponerme menos nota Porque yo le salía Con cosas Que no quería Ay, por andar Jugando fuera del contenido Sí, literalmente Por eso Me iba mal Ay, no Es terrible Bueno, yo creo Que ya le quité Mucho tiempo No, no No, nada Porque hemos estado Hablando así Sobre la herramienta Sobre Visual Basic Para aplicaciones Entonces estamos Dentro del contenido Ok Ya estamos más Ya nos incorporamos Entonces sí Ya voy a empezar A compartir Pantallita Ok Ok Bueno Vamos a iniciar Bienvenidos todos Una muy buenas noches Cristian, Claudia, Karina José Veo que probablemente Solo nos hace falta Rosa Pero esperemos Que se pueda incorporar En el transcurso Muy bien Bueno Ya este día Ya nos toca Ya nos corresponde Trabajar lo que es La codificación De cada botón Ahora ya nosotros Sabemos Cómo crear un botón Cómo asignarlo Cómo cambiarle Las propiedades En este caso El nombre interno Y el nombre Que tenemos aquí De forma Superior El valor que tenemos A la vista Bien Como objetivo Tenemos Dar a conocer A los participantes Los códigos básicos De programación Para los formularios De usuarios De Visual Basic Aquí tenemos Un primer botón Como les mencionaba En las clases anteriores Hemos creado Hemos creado Formularios Hemos puesto Etiquetas Y label Perdón Es lo mismo Etiquetas y label Hemos puesto Label Y las cajas De texto En las cajas De texto Nosotros vamos a ir Depositando los valores En este caso En algunas cajas De texto Se van a estar Realizando operaciones Para ello Aquí Nosotros vamos a iniciar Con el primer botón El primer botón En este caso Es borrar ¿Qué vamos a borrar? Aquí En la primera línea De código Nosotros vamos a estar Llamando A las cajas De texto Que tenemos En nuestro formulario Estas cajas De texto Txt Producto Igual Empty Significa que Vamos a borrar Todo el contenido Que está en ella Al presionar Borrar Ahora bien Nosotros tenemos Txt Producto Set Focus ¿Qué significa Esta parte? Significa que Al momento De borrar Si nosotros Omitimos Este text Producto Punto Set Focus Simplemente Se borra El contenido Pero nosotros Necesitamos Probablemente Seguir Ingresando Más valores Entonces Necesitamos Que el puntero De forma automática Se vaya a activar La primer caja De valores En este caso Para este ejemplo Sería La caja De Txt Producto En donde acá Probablemente Nosotros Estemos Ingresando El código Del producto O puede ser También El nombre Entonces Vamos a presionar Perdón Vamos a digitar Txt Producto Set Focus Así El enfoque Rapidito Se va a ir Para La celda De producto Si en nuestro Formulario Cantidad Por ejemplo Fuera la primer Caja de texto Entonces El puntero Se va a ir Activar En cantidad Recordemos Recordemos Siempre Después De guardar Los valores Nosotros Debemos De mandar El enfoque A la primer Caja De texto Ahora bien Tenemos El botón Guardar Este botón Se va a activar Una vez Nosotros Hayamos Ingresado Los valores Y ya Los querramos Depositar En nuestra Hoja De cálculo El archivo Que nos Comparten En plataforma He tratado De documentar Un poquito El código No lo documenté Todo Y si gustan Se los puedo Compartir A lo mejor Les puede servir Para ver Que hace O más o menos Una explicación De que Se está haciendo Con tal Con una línea De código Bien Ahora Aquí En este En este botón De guardar Nos está diciendo Que se va a seleccionar Un rango O una celda En este caso Está entre comillas A2 Me está diciendo Que se va a seleccionar La columna A Si la 2 Punto select En este caso Se selecciona La A2 Porque en la columna A1 Se entiende Que nosotros Ahí tenemos Los encabezados De nuestra tabla Luego De hacer eso De hacer esa selección Se va a insertar Una fila Abajo Entonces Cuando se inserte Esa fila Abajo Automáticamente El valor Que nosotros Hemos digitado En la caja De texto De código Se va a ir A almacenar Donde En la celda Activa 2 1 Que indica esto Que va a ser La fila 2 Posición 1 En este caso 1 Vendría a ser Nuestra columna A En la segunda Celda Activa Va a corresponder Para La caja De texto De nombre Entonces Nos mantiene Siempre El 2 En esta parte Del código Como lo está Insertando En la segunda Fila Me está Diciendo Que La El primer Número Que nosotros Encontramos Al abrir Paréntesis Es 2 Y corresponde A la fila 2 Ese 2 No va a cambiar Si yo aquí Por error Le estoy digitando Correlativos De fila Me los va a insertar En diferentes Filas Y yo un registro Quiero Quiero guardarlo En una sola Fila En base A los Encabezados De mi tabla Entonces TX de nombre Se va a almacenar En quien Fila 2 Columna 2 Quien va a ser 2 Quien es mi Columna 2 En este caso Si estoy diciendo Que voy a Seleccionar Desde A 2 Quien sería En que Que celda Se va a guardar El TXT Nombre Este 2 Coma 2 A quien Equivalve Que celda Estaría seleccionando Ahí para guardar El valor De nombre Si el 1 Es la A El 2 Viene a ser La columna B Ese sería El orden Que vamos a tener Acá El primer valor Cuando abrimos Paréntesis En esta forma De guardar Que está insertando Una fila Sería Siempre Fila 2 Y los demás Correlativos Van a corresponder A las columnas Según la posición Según la posición Que tengan En nuestro encabezado Aquí deberíamos De llevar También un orden Y ir Codificando Según la secuencia Según el orden Que tenemos Los encabezados Porque si yo Por ejemplo Hago un desorden Y aquí Empiezo con el código Y después Ingreso el del teléfono Y le pongo 2,2 Los valores No se van A estar almacenando En las posiciones Correcto Usted puede Llevar ese desorden Como le digo Pero Tener en cuenta Las posiciones De la celda Que está activando Si por ejemplo Usted primero pone 2,1 El código La caja de texto Del código Y en esta segunda fila Usted me pone TXT teléfono Usted va a saber Que en este Este 2,2 Ya no es 2,2 Sino que va a ser 2,5 Porque esa es La posición De la celda Donde yo tengo Que guardar Ese valor Esta celda Va a ser igual Al valor Que está aquí Ok Ahora Al momento De guardar Aquí nosotros Deberíamos De agregar Un código Más Un código Extra ¿Por qué? Porque si yo Simplemente Le doy clic En guardar Según Este código Que yo tengo Hasta este momento Lo que va a hacer Es tomar El valor Que tengo En ese formulario E irlo a dejar Pero No me va a borrar Los datos Que acabo de ingresar Y si yo le sigo dando Clic en guardar Guardar Él me va a seguir Guardando El mismo valor Que yo tengo En ese momento ¿Qué voy a hacer? Primero Este Acti 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 2,5 Valor Texto Teléfono Presionar Aquí ubicarme Después del paréntesis Y presionar Un enter Que le voy a indicar Después al código O más bien Que le puedo indicar Porque hasta este momento Este botón Está así Si yo me voy Al archivo Y ingreso Un valor Se va a estar guardando Pero ese valor No se borra Entonces ¿Qué quiero que haga El botón? Que cuando yo le dé Guardar Cuando yo dé Yo dé clic En guardar Esto Se almacene Pero también Quiero que Es el texto Que yo ingrese En el formulario Se borre Entonces ¿Cuál sería El código De borrar Que yo tendría Que agregar En la parte inferior? ¿Tienen una idea De cómo le puedo decir A este botoncito Que después De que me inserte Los valores Que haya depositado En el formulario Me lo Me lo borre Después de que Yo los inserte Los guarde Y luego Los borre ¿Cómo podría Hacer eso? Creería yo Que después De donde está Lo de La parte De Activity La B ¿Cómo se llama? 5, Perdón 2,5 Tendría que agregar La parte de borrador Donde está La configuración Y agregar Toda la información Al darle clic Haría primero El proceso De ingresar Y después El proceso De borrar Muy bien Eso es lo que Nosotros Vamos a Realizar Abajo de Acti Cheat Acti Acti Cheat Cells 2,5 El valor Del teléfono Vamos a agregar En la siguiente fila En la siguiente línea Podemos dejar Un espacio Así como Vemos aquí Un espacio Y luego decirle TXT Producto Igual Empty TXT Cantidad Igual Empty TXT Precio Empty Y TXT Empty Ahora bien Primero Lo va a guardar Y después Lo va a borrar Pero Yo quiero que Mi enfoque El puntero Me lo mande A la primer celda Que está en la parte superior A la primer caja De texto De mi formulario Cómo le puedo decir A mi puntero Que Después de que borre Se active En la primera Casilla Que tengo en mi formulario Y mi primer caja De texto Porque yo quiero Seguir agregando Más código ¿Qué línea De código Le podría agregar Ahí? Le puedo decir TXT Producto Punto Set Focus Está Toda esta línea Todo este código De borrar Desde TXT Producto Hasta Aquí abajo TXT Producto Punto Set Focus Lo copiaría Prácticamente O Bueno En este caso Si tuviese El código A la mano Lo copio Y lo pego Pero si no Debemos de tener En cuenta Que Estas cajas De texto Aquí TXT Código Nombre Así como las estoy Guardando Las tengo que Volver a llamar Y borrarlas Y luego mandar El enfoque Para él Y ahí ya quedaría Nuestro botón De guardar Bueno Aquí ya tenemos El botón De cancelar Y esta línea De cancelar Es cortita Love me Que significará Bueno Esto nos dice Que se va a descargar Se va a salir Se va a cerrar El formulario Al dar clic En cancelar Pues ya No vamos a tener Nada Y Él entiende Que ya no queremos Tener la carga De él Y se descargará El botón Cancelar Y cerrará El formulario Sin guardar La información Capturada En ningún lugar El código Que debemos utilizar Es el siguiente Entonces Si yo ingreso Un valor Y quiero que Este se guarde Primero debo De hacer clic En guardar Pero si quiero Abortar la misión Y ya no quiero Registrar el registro Entonces De esta forma Yo le puedo dar Cancelar Y al mismo tiempo Se va a cerrar Todo Para agregar Este código Puedes hacer Doble clic Sobre el control Para agregar Este código Puedes hacer Doble clic Sobre el control La sentencia O love me Se cerrará El formulario Ahora bien Tenemos otro El botón De aceptar A diferencia Del botón Cancelar El botón Aceptar Colocará Los datos De las cajas De texto En las celdas A1 B1 C1 Y el texto Utilizado Es el siguiente Entonces Aquí nos está Llamando A la hoja De trabajo En este caso La hoja activa Y me está diciendo Que seleccione O evalúe La caja De A1 Y ese valor Va a corresponder ¿A quién? A TXT Al textbook 1 En este caso Vamos a tener En cuenta Los nombres De las cajas De texto Con las cuales Hemos creado Nuestro formulario Al pulsar El botón Aceptar Se transferirán Los valores De los controles Textbook Hacia la celda De la hoja 1 Ahora bien Código para el botón Ingresar Llamar al formulario Desde otro formulario Aquí ya tenemos Lot Formulario 3 Ahí lo estamos llamando Formulario 3 Punto Show Vamos a ver el video rápido Para poder ir a ver Ya El código De nuestra Del archivo Que nos compartieron Hola bienvenido a tu clase de Excel avanzado Te saluda Elizabeth Guillén Este día vamos a trabajar Con los códigos de programación De algunos botones De los formularios Como recordarás Esta plantilla de trabajo La tenemos Desde la clase anterior Y en ella vamos a continuar trabajando Porque tenemos Tres ejercicios De formularios Donde tienen Algunos botones Que vamos a ir conociendo Los diferentes códigos Que se agregan Para que realicen Una determinada acción Recuerda que agregamos El botón Que nos permite Enlazarnos Con las hojas de cálculo También tenemos El botón Para llamarlo Formulario ¿Verdad? En este ejemplo Yo te mostré Este botón Para que tú puedas Aprender a crearlos Pero vamos a ver Los diferentes formularios Que ya están En esta hoja El primero Es un formulario De registro Agregas los datos En los cuadros De texto Y al darle Clic en el botón Guardar Estos datos Que has agregado En los formularios Se van a asignar A cada una De las celdas Que están registradas En este botón Guardar Ya vamos a ver Cada uno De esos códigos Que debemos De establecer El siguiente Formulario Que es de compra De productos También posee Lo que es El botón Guardar Para que Los datos Que agreguemos ¿Verdad? También se asignen A lo que son Esas celdas También tenemos El botón Guardar Veamos entonces El formulario Número 3 En este tenemos Registro De estudiantes O de alumnos ¿Verdad? De empleados También podría ser Tiene código Nombre Apellido Teléfono También tenemos El botón Guardar El botón Buscar Que nos puede servir Dentro de este formulario Para buscar los datos Que ya se agregaron A las respectivas celdas Eliminar Un dato Actualizar Y guardar Vamos a ver Entonces La configuración De estos diferentes botones Para eso Tenemos que entrar A la ventana De Visual Basic Y en este panel Puedes apreciar Donde dice Formularios Aquí están Cada uno De estos formularios Si te hacemos clic Este es el de estudiante Este es el de producto Tienes que hacerle Doble clic Para llamarlos A ellos al frente Y que posteriormente Puedas Ver cada uno De los botones De comando Que contienen Los botones Aceptar Cancelar O guardar Son los botones De comando Que se elaboran Con lo que es El cuadro De herramientas En el botón De comando Mira Una vez que lo seleccionan Vienes Lo dibujas Lo agregas Al formulario Y le haces Doble clic Para que se te abra La ventana Donde vas a aplicar Los diferentes códigos Vamos a ver Los códigos Que posee Este botón Llamado Guardar Mira Le hacemos Doble clic Y nos abre Lo que es Toda su programación Desde aquí Empieza Este es el botón Guardar Mira Entonces Cuando le agramos Clic en él Que es lo que va a suceder Que Todo el texto Que vayamos colocando Dentro De las cajas De texto Se va a ir A colocar A estos números De celdas Que están aquí Detallados Tenemos El nombre Días Pago Bono Sueldo Veamos Si cada uno De estos datos Se encuentran Dentro De la boca De cálculo Este es el formulario De registro Y ya están Los encabezados Para que Este formulario Agregue Estos datos A esta respectiva Celdas Donde está El nombre Días Trabajados Pago Por día Los bonos Y el sueldo Neto Llamamos entonces Al formulario Y vamos a ver Que su apariencia Es la misma Como lo vemos Cuando estamos En la ventana De VisualPase Entonces Nos vamos De nuevo Acá Y Veamos entonces La programación En este ejemplo De este botón Guardar Veamos entonces Otro Lo del estudiante Podemos ver También Que tiene El botón Guardar Mira Le hacemos Doble clic Y ahora Vemos aquí Este otro ejemplo De cómo está Configurada La programación También En el caso Del texto Donde está El nombre El cuadro De texto Del apellido El cuadro De texto Del sexo Cada uno De estos campos Son los que Tienen Las celtas A donde se van A ordenar Estos datos Veamos el siguiente Formulario El de producto Este también Tiene el botón Guardar De la misma De la misma manera Que asignas El botón Guardar Puedes hacer El botón Aceptar Y al hacer Clic sobre él Pues también Los datos Se van a Asignar A las respectivas Celdas Vamos a hacer Un ejemplo A estos formularios Le falta Lo que es El botón Cancelar Mira Vamos a mover Este botón Un poco Para poder dibujar Lo que es El botón Cancelar El botón Cancelar Es uno De los más Fáciles En cuanto A la programación Ya que únicamente La función Que hace Es cerrar Este es un Command button Un botón De comando Y le vamos A cambiar El nombre Le vamos A poner Cancelar Este es el Botón De cancelar Posteriormente Tenemos que Configurar Su apariencia La letra El color Pero En este caso Únicamente Te voy A mostrar Lo que vamos A hacer En cuanto A el Comando Para que Este botón Cierre El formulario Esta es Una sentencia Corta Y Lo vamos A ejecutar Una vez Que hemos Escrito Download Me Vamos A abrir La ventana De Excel Y ver Como funciona Nuestro Botón De cancelar Mira Ya está Agregado Aquí en el Formulario Como te dije A estos botones Pues se personaliza ¿Verdad? Tanto su Su apariencia Cancelar Mira Esto es lo que le falta A estos Formularios Que tengo Como ejemplo Que encontrarás En esta plantilla Puedes comenzar Practicando Con el botón Cancelar Te recomiendo Que agregues Tú el botón Para llamar A cada uno De los formularios Elimina Los que ya Está Y los agregas Y posteriormente Comienzas a trabajar Con los diferentes Códigos Asignados Al botón Guardar De nuevo Cancelamos Y así Posteriormente Podemos ir Agregando A cada uno De estos Formularios El botón Cancelar Posteriormente Como te lo digo Trabaja con lo que es El botón Guardar O el botón Aceptar Muchas gracias Por tu atención Prestada A este curso De Excel Avanzado Trabaja Hola, hola Me pueden indicar Si pueden ver La pantalla Hola, ingeniero Buenas noches Bienvenido Se me reinició La máquina Pero aquí estoy Escuchándola Vaya que bueno Gracias Porque si al inicio De la clase Estaba viendo Que ya estábamos Casi todos Y falta Alguien Falta rosa Pero ya me da Mucho gusto Saber que ya está Por aquí Bien Entonces Vamos a inicio Nos vamos a dirigir Bueno Ayer hicimos un recorrido Sobre estos Sobre estas páginas Y estábamos llamando A los formularios De este botón Tenemos registro Nombre Días trabajados Pagos por día Bono Y el sueldo neto Bueno Vamos a ingresar Por ejemplo A Cristian Días trabajados Él ha tenido 30 días De trabajo El pago por día Va a ser De 12 Y a él Se le ha dado Un bono De 50 Vemos que Automáticamente Al ingresar El bono Aquí de un solo Se me está calculando Ya mi sueldo neto Vamos a hacer Clic en Guardar Aquí está El código Que está en el botón Guardar Nos está seleccionando Vaya Mira Se va directo A la celda A2 Una vez Ubicada Ubicado Perdón Ya el código Aquí La fila A2 Lo que hace es Insertar Una fila Y los valores En este caso El textbox Del nombre Me lo está Asignando En la A 2 Porque la fila Siempre va a ser La número 2 Luego El otro Los días trabajados Me los estaría Ingresado Me los estaría Ingresando Perdón En la fila 2 Columna B Los pagos Fila 2 Columna C El bono Me los va a estar Ingresando En la fila 2 Columna D Y por último El sueldo neto En la 2 Columna E Ahora aquí está El detalle Que les mencionaba Al inicio Aquí se guardan Los valores Pero no se borran Después de que Han sido guardados Y tampoco Se va El puntero Aquí A la Caja de texto Del nombre Para nosotros Seguir agregando Más datos Vamos a hacer clic En cancelar Y ahora Nos vamos a dirigir A lo que es el código Vamos a hacer clic Aquí donde dice Visual Basic Pueden visualizar La pantallita Visual Basic Para aplicaciones Pueden ver La ventanita O no se les comparto Sí Sí Vaya muy bien Gracias Bueno Me dirigí a seleccionar Aquí el formulario De registro En este caso Es FRM Registro Así es el nombre Interno que él tiene Y nos vamos a dirigir Aquí al botón Guardar Para verificar El código Que tiene Esto Bien La explicación Que les Que Hemos ido dando Aquí he tratado De documentarla De dejarla aquí Plasmada En este caso La documentación Del código Se hace con Esta Comillita Simple Presiono Ingreso una Comilla simple Y todo lo que va Después De esa Comillita Se va a poner En color verde En este caso Al hacerlo así Cuando se esté Leyendo el código Cuando se empiece Cuando inicie la ejecución Lo que está en verde No lo lee Simplemente Este El código ya original Aquí está Como pueden ver Aquí está Lo que yo les mencionaba El código inicia aquí Acti Sheets Cells 2,1 Se selecciona ¿Qué nos está diciendo? Ah Seleccione La celda 2,1 Entonces La celda Que se va A activar Es la que está En la fila 2 Columna 1 En este caso ¿Quién es esta? Así ya con Números y letras Sería fila 2 Columna A Entonces Una vez que selecciona O que está activa La celda Aquí dice Select Entonces La selección Me está diciendo Que a esta A2 La va a enfocar La va a seleccionar Y ahí Se va a insertar Una fila En esta parte Inserte una fila En la selección Ahora bien Acti Sheets Cells 2 La celda Activa 2,1 En este caso La fila 2 Columna A Va a ser igual ¿A quién? A la caja De texto Que se llama Text TXT Nombre Punto text Que me dice acá La celda De la hoja Activa 2,1 Aquí 2,1 Me está indicando Fila 2 Columna 1 Que esa celda Va a ser igual A la caja de texto Y lo mismo Va a estar llamando Aquí A las demás Celdas El bono Se va a estar guardando En esta celda Activa Bien Como les mencionaba Hasta este momento Cuando nosotros Hacemos clic En guardar Simplemente Se guarda Pero no se borra Y aquí Yo ya tengo El código Para decirle Que después Que lo guarde Me lo borre Entonces Como aquí Yo lo tengo Ya las instrucciones En forma De De comentario O Entonces Lo que voy a hacer Es Quitarle La comillita Simple Ahorita Ahorita está Como texto Documentado Fijémonos Que al quitarle Ya la comillita Se le quita El color verde Y Ahora Ya me lo está Reconociendo Como código ¿Qué significa Esta línea? Lo que decíamos Que hace Empty Borra el valor De la caja De nombre Y el texto Que nosotros Tenemos aquí Una vez lo guarde Y lo asigne A esa celda Lo tiene que borrar Igual Para días Pagos Bono Sueldo Vamos a verificar Me voy a ir acá Registro Ahora Vamos a decirle Dinora Ella trabajó 15 días El pago De ella Va a ser a 20 Un bono De ¿Qué? De 10 Y ese sería El pago Y ahora Clic en guardar Vaya Ya me ingreso El valor Y ahora Ya me deja limpia Las cajas De texto Ya no tengo Que irlo Este Borrando Uno por uno Me falta algo Que me mande El enfoque Al momento Después que lo borre Me mande el puntero Aquí A nombre A la caja de nombre Entonces Me regreso a mi código Y Aquí también Tengo documentada Ya la línea Cancelar Vengo al código Y toda esa plataforma Que está ahí Mira Es lo que se va alimentando Sí Esta hojita Que está aquí Esto Esta es la hoja Que nosotros Estamos alimentando Y estos son los encabezados Que nosotros tenemos En nuestro formulario Aquí Nombre A la caja de texto Corresponde al valor Que tenemos En la celda A1 Nombre Días trabajados Días trabajados Corresponde A B1 Entonces La casilla Donde se va a ingresar Los días trabajados Es en esta caja De texto Y esta caja De texto Se estaría Guardando En esta A partir De la segunda fila Por eso Es que No se No se le dice Que seleccione La primer fila Porque en la primer fila Nosotros tenemos Los encabezados De nuestro formulario O los encabezados De nuestra tabla La que estamos alimentando Entonces ¿Qué le decimos Aquí al Al registro Al código A Que se vaya aquí A esta celda Es decir Que seleccione Esta fila Que se vaya Directamente A la A2 Y a partir de aquí Vaya Insertando Por eso Es que los registros Si se fijan Ingresamos a Cristian Luego Ingresamos a Dinora Y Dinora Se está Agregando En la fila 2 Porque el enfoque Lo estamos mandando Para ahí Registremos uno Vamos a ver Vamos a mandar A A Lucrecia A Lucrecia Ella trabajó Ha trabajado 25 días A ella le están pagando A 25 Tiene un bono De 60 Y ese sería El valor de ella El sueldo neto Clic en guardar Vemos Ahora sí Veamos aquí El formulario Me lo guardó Me lo borró Y el enfoque Ya lo tengo aquí El punterito Si se fijan En la primer caja De texto Yo dígito Cualquier carácter Ya está En la caja De texto Del nombre Y en mi base De datos El valor Que ingresé Está aquí En la A2 La fila 2 Se mantiene Y simplemente Se va corriendo Las columnas Según las posiciones Que le hemos indicado En el control Ahora bien Vamos a hacer clic En cancelar Me regreso Mi código Perdón Aquí está mi código Bueno Ahora Aquí agregué un comentario Y dice Debemos agregar Un botón De borrar Y mandar El puntero A la primer caja Porque nosotros Porque nosotros En nuestro formulario Miren Solo tenemos Guardar Y cancelar Cancelar Lo que hace Es salirse Aquí tenemos El código De él En este caso Se descarga Mi formulario En otras palabras Salir De este formulario No se borra Nada Solamente Se están borrando Las cosas Si yo las guardo Ahora bien Vamos aquí Al formulario El botón De borrar Vamos a ver Registro Y Vamos a insertar Un botoncito Vamos a mover Este Cancelar Aquí Y ahora Le vamos a insertar Un botón De comando Este sería El nombre De este Va a ser CMD Borrar Se recuerdan Del nombre CMD Borrar Ahora En el caption En el caption Le voy a quitar Command Button 1 Y él Se va a llamar Borrar Bien Doble clic En el botón Y ya me agrega Ya me manda El puntero Al Al nombre Del botón Bajo El evento Clic Es decir Que al hacer Clic Sobre ese Botoncito Se me va a activar El código Que yo ingrese Aquí En este caso ¿Cuál sería El código Que yo voy A agregarle Para decirle Que me borre Cómo le voy A indicar Esas líneas Yo quiero Que me borre La celda Perdón Las cajas De texto Para nombre Días Pago Bonos Y sueldo Hola Hola Como le indico A mi formulario Que al activar El botón De borrar Si yo no quiero Guardar los datos Me equivoqué Al estarlos Ingresando Y los quiero Borrar Sin tener Que guardarlos O salirme Del formulario Para volverlo A ejecutar Y agregar El nuevo código El nuevo registro ¿Cuál sería Mi línea De código Para decirle Que me borre Lo que yo he ingresado En todas Las cajas De texto No sé No sé No sé si podría Aplicar el mismo De borrar Pero No sé si hay Otra funcionante Supondría No Podemos hacerlo Con esto Aquí Aquí ya la tenemos Incluso Le podemos decir Ya Que después de borrar Nos mande el enfoque ¿A dónde? A txt De nombre Entonces voy a copiar Ese código No lo voy a digitar Porque aquí lo tengo Ya Y va a ser lo mismo ¿A dónde lo voy a pegar? Aquí donde dice CMD Borrar Me ubico aquí al puntero Y presiono Control V Estoy diciendo Que me borre La caja de texto De nombre De billas De pagos De bono Y de sueldo Y después que lo borre Me mande el enfoque Para txt Nombre Y así yo Ingresar el nuevo registro Y no llevar el puntero Hasta esta celda Hasta esta caja De texto Perdón Bueno Vamos a verificar Si no hay un error También aquí Al momento de digitar De pegarlo Y me voy ya Al formulario Vamos a ingresar Por ejemplo Mario Mario Roberto Por días trabajados El trabajo aquí Mil días Pagos por día De un dólar El bono Cero Y por error Ay yo aquí No era ni este Y me voy a evitar Ir una por una Borrándolo Vamos a ver Si al momento De hacer clic en borrar Me lo borran Vemos que si Lo hicimos bien Copiamos bien La parte del código Y después de que Me lo borró el texto El puntero El enfoque Me lo mandó A la primer caja De texto Para que Para que yo Siga ingresando Los nombres En este caso Voy a ingresar María Teresa Días trabajado María Teresa Trabajo 25 ¿Cuánto? Pago por día A 12 Y con un bono De 100 Ese fue El sueldo neto Y ahora hago clic En Guardar Lo inserté ¿Dónde? Veamos aquí En la fila 2 Columna A Bien Ahora hago clic En cancelar Para salir Vuelvo a mi código Doble clic En guardar Ahora bien Este de cancelar Ya lo vimos Ahora vamos a ver El código Que nosotros Tenemos En TXT Bono ¿Vemos? Le estamos diciendo Que aquí Habrá un ligero Cambio Cuando ingrese El bono Se realizará Un cambio ¿Cuál cambio? Se fijan que Al momento De nosotros Ingresar El bono Ya sea Cero o algo Nos pasamos A esta línea De texto En este caso Me está diciendo Que TXT Sueldo Va a ser Igual A quién La caja De texto Sueldo Va a ser Igual A quién Al valor Que nosotros Tenemos aquí Digitado En la Caja De bono Y ese Valor Pasa A ser Numérico Lo evalúa Numérico Más El valor Que tenemos Depositado En la caja De texto De días Luego Eso lo va A multiplicar Por el valor Que nosotros Tenemos En Pago Aquí creo Que dice La caja De sueldo Será igual Al valor De bono Más días Multiplicado Por el pago Entonces Al momento De ingresar Nosotros La cantidad En el bono Se realiza Esta operación Y es por ello Que automáticamente Aparece En la En la otra Caja De texto Veamos Esto Aquí está Registro Vamos a ver Roberto Días Trabajados Tres Pagos Por día A quince Dólares Y él Va a tener Un bono No va a tener Bono Por eso Le pongo Cero Entonces Al introducir Aquí el valor Se fijaron Como ya lo introducí Ya me lo detectó Ya lo guardó Automáticamente Dijimos que era Vale Vamos a poner Tres Aquí Ese otro Y un bono De cero Al momento De que yo Ingresé aquí El valor De cero Él automáticamente Se pasó A este valor Y Me está haciendo Ya la operación Y lo guarda Automáticamente Hasta aquí Bueno Lo único que hicimos Fue agregarle Un botón De borrar Para este Vamos a pasarnos Al siguiente formulario Aquí está Hacemos clic En ingresar Tenemos una compra Tenemos un producto En este caso Le vamos a decir Que compramos Más arroz Más arroz Luego Le decimos Que de arroz Compramos Unas diez Unas diez libras Y el Producto unitario Del arroz Ahora va a ser De Cero punto setenta y cinco Cero punto setenta y cinco Y Automáticamente Me manda El total Hacemos clic En guardar Y vemos Que este también Tiene La misma La misma Función Que la anterior Que Simplemente Lo guarda Pero no me borra Ni me manda El enfoque A donde tiene que ir En este caso Que sería La caja de productos Vamos a hacer clic En borrar Aquí sí Ya está el código Tal cual para borrar Y Se manda el enfoque A la caja de productos Aquí nos haría falta El botón de Cancelar O puede llamarse También salir Y el código sería Unlock me Cierro esto De aquí de la X Porque no tengo ningún Botón Para salirme Entonces me voy A dirigir Ya al formulario Al código Este es Producto Me voy Al formulario De producto Aquí lo tengo Ya Y me voy Al botón De Guardar Ay, ay, ay Hola Karina Nos dice Que está lloviendo Fuerte Bueno Está bien No se preocupe La clase también Va a quedar grabadita Bueno Vemos el El código Del producto Perdón El código Del botón borrar Es el que hemos Aplicado en el anterior Y de igual manera Mandamos el enfoque A esta Ahora bien Alguien vio Una pequeña Diferencia Al momento De almacenar Aquí los Los valores ¿A dónde me insertó El arroz Las 10 libras De arroz Que yo compré ¿Qué cantidad? No Las 10 libras De arroz ¿A dónde En la fila? 7 ¿Ven? Ya no me los está agregando Aquí en la fila 2 Ahora él va A la fila 7 ¿Ven? Este está al revés Veamos el código Aquí está El del botón guardar Aquí me dice Selecciona El rango De la celda A2 Siempre me dice Selecciona Ahora aquí Hay una pequeña Condición Dice Hacer mientras No esté vacía La celda ¿Qué hizo? Vamos a hacer esto A un lado Y este otro Por acá Pueden ver Las dos pantallas Ahí en la Las dos ventanitas La de Excel Y la del código O solo una Solo la de Excel Se ve Vaya, vaya Dejarte compartir Compartir pantalla Y Cha 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 Compartir Todas las pantallas Vaya Ahora sí Tienen que verla Todita Vaya Entonces Ahorita Ya no me la está Agregando aquí En la fila 2 Sino que Con esta condición Lo que va a hacer Él es Buscar Una celda Que esté vacía Pero inicia Aquí En la fila 2 ¿Fila 2 Está vacía? No Pasa la siguiente fila Fila 3 Está vacía No La otra No La otra No La otra No Porque todas estas Tienen valores Entonces La que la encontró Vacía Fue la fila 7 Y por eso Como la encontró Vacía Que no había Ningún valor Él ahí me agregó Arroz 10 libras 75 Y El total fue De 7 dólares Aquí me está agregando A 100 euros Porque Yo lo tengo De esa forma Voy a cambiarle Ahorita La configuración De la moneda General Contabilidad Control Z General Y Me voy a ubicar Acá Contabilidad El salvador Aceptar El signo De dólar Espero que los demás valores Que siguen ingresando Si me los tome ya Como signo de dólar Entonces bien Aquí el código Me está diciendo Que Va a buscar una celda Que esté vacía Pero aquí ya El orden De De la numeración De las filas Ya no es como En la parte anterior Del código Se recuerdan Que aquí era Fila 2 2 2 2 2 Y 2 Hacia abajo Ahora Ella viene a ser 0 Porque aquí ya no lleva El conteo De las filas Porque ella lo que va a buscar Es una fila vacía Entonces Cuando ella encuentra Una fila vacía La posición 0 0 Va a ser Para Producto Ella va a empezar aquí Esta es la 0 Y posición 0 De columna La 0 1 Sería Cantidad Por eso aquí El texto de cantidad Dice 0 1 Porque como les repito Aquí ella no va tomando El número de las filas Porque yo le estoy diciendo En esta condición Que se vaya a recorrer Hasta encontrar Una celda vacía Con esta función Loop Aquí es buscar Y pasa lo mismo Entonces como él ya encontró Esta celda vacía Simplemente se va corriendo Las posiciones Para agregar El precio Y el TXT total Ahora bien Aquí está esto De format Format Curlival Que me indica Que al momento De ingresarme El precio Y el total Él me va a poner Aquí Veamos aquí La celda Ven que yo tengo El signo del euro Entonces Ahorita ya lo configuré Para que aparezca El signo de dólar Entonces La moneda Que me va a mostrar Él Es la que está En curso local Según está configurada La máquina Eso es lo que él hace Ok Se va a agregar Se va a agregar El producto De la celda Cero cero La fila activa Pasa a ser eso Fila activa Porque él va Buscando Una fila Donde está Donde está vacía Ya no lleva El correlativo Él Y así sería Este tipo De código Aquí es cero Porque él Va Como le repito Va buscando Celda vacía Y el otro No El otro código Le decía Que se lo insertara Directamente En la fila Dos Muchas gracias Claudia Gracias por acompañarnos Bueno chicos Me voy a quedar Hasta aquí Lo que voy a hacer Es compartirles Este archivo Si gustan Porque aquí Lo he medio Documentado Explicando un poquitito Sobre lo que hacen Las líneas de código Bueno Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Y sigan aprendiendo Sigan Metiéndose a cursos Sean autodidactas Y no pertenecen Y no deciden Ingresarse a un curso Pero Vayan viendo La forma De cómo aprender Un poquito más Aquí es Una base De cómo se trabajan Los formularios En visual Gracias Ingeniera Por La enseñanza Muchas gracias Muchas gracias Por todo Feliz Muchas gracias Feliz 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 Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches A todos A todos Feliz Feliz Gracias.